¡Le mataron a mí, oh mi hijo tan inocente! Lucía Matos lloraba inconsolable durante el velatorio de su hijo, John Geraldo Matos. El joven de 24 años, una de las víctimas, era miembro del ejército dominicano. Ay, mi hijo era un muchacho muy tranquilo, amable con todo el mundo, conmigo. Mi hijo era una adoración. Mi hijo estaba jugando conmigo y agarrándome y abrazándome. Según las autoridades, un camión transitaba a alta velocidad por la carretera y perdió el control atropellando a un grupo que se encontraba compartiendo en los alrededores de un centro nocturno. De acuerdo con testigos, el negocio estaba cerrado, por lo que estaban reunidos en el borde y parte de la vía. Yo estaba ahí, apagando la patronal y vinieron para allá sentarse, ese grupo ahí. Ahí había un carro con una bocina, pero el bal no estaba prendido. Yo estaba ahí y lo vi todo. Cuando el camión bajó, lo único que yo vi fue mucha gente atropellado volando. Mientras que el propietario del negocio dijo que está cooperando con la investigación de las autoridades. Vamos a verificar aquí dentro y ahí van a estar las pruebas de cómo pasó el accidente y tomo todo. En un informe preliminar, las autoridades confirmaron que detuvieron al acompañante del conductor como parte de las pesquisas. Nosotros lo tenemos bajo toda responsabilidad y salvaguardando todos sus derechos, en manos del Ministerio Público y por qué no de la Policía, para fines de investigación. De manera simultánea, algunas familias realizan los funerales de sus difuntos en distintas comunidades de Asua. De acuerdo con las autoridades, los más de 30 heridos reciben atenciones médicas en distintos hospitales de la región. Desde Santo Domingo, República Dominicana les informó Gabriel Andújar. Para Noticias Telemundo.